1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miramos de una sola cara. Miramos de una sola cara. Vamos a la pie derecha, la forma dos hacia la izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derecho, pilla atrás, abre, vuelta. Pilla atrás, abre, vuelta. Punta, punta, yasgo. Punta, punta, yasgo. Dejamos de cabeza a través. Arriba, otra, a la izquierda. Vuelvo un poquito atrás, vuelvo. Izquierda un poquito atrás y vuelvo. Punta, punta, yasgo. Punta, punta, yasgo. Y ya no entranc-easgo. Punta, yasgo. Punta, yasgo. Punta, yasgo. Y ya no entranc-easgo. Gracias.